Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Elden Ring, porque te voy a mostrar la ubicación de 6 armaduras secretas que no pueden faltar en tu colección. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Elden Ring y videojuegos en general. Sin más, comencemos. Vamos a dar inicio con la armadura Albinauria, comenzando con el casco Albinaurio. Para eso tienes que venir a la iglesia de la ciudad prisión en el volcán, justamente donde te estoy marcando en el mapa. De aquí nada más sigue el camino que está tomando mi personaje. Una vez que llegues a esta parte, tenemos que girar a mano derecha y subir por estas escaleras. Aquí nos vamos a dejar caer. Para entrar a una habitación secreta, adentro, nos vamos a encontrar un bastón y la máscara que estamos buscando. Para el resto de la armadura, que nada más es la pechera, ya que este set solamente tiene dos piezas, tienes que venir a esta parte del mapa, a la ciudad de las puertas de la academia. Tenemos que farmear a cuatro mobs para que nos suelten la pechera, así que vas a tener que estar un ratito aquí dándole a estos enemigos. Te los vas a encontrar justamente en esta zona. Estos cuatro son los únicos que tienen esta pechera, por lo tanto los únicos que te la van a soltar. Una vez que los elimines, regresa al punto de gracia para reiniciarlos y así hacerlo hasta que te caiga. Esta armadura es para todos los cosplayers y poderse disfrazar de un albinaurio. También el casco nos va a dar cuatro puntos más al arcano, así que es muy efectivo para esas builds sangrientas. A continuación nos vamos a ir con la túnica del mago de batalla. Para eso tienes que venir a este sitio de gracia. La armadura está más o menos a esta altura, pero yo te voy a llevar desde el sitio de gracia de los molinos de viento, justamente donde está el icono de mi personaje. Ahora simplemente sígueme. Tenemos que ir hacia el oeste, siguiendo un poco el camino. Cuando alcances el puente ya estamos a nada de donde está el mago de batalla, es justamente aquí. Lo único que tienes que hacer es eliminarlo y al hacerlo nos va a soltar todo el set. Esta armadura es muy efectiva para todos los magos de batalla, especialmente por el casco, ya que nos va a subir dos puntos en inteligencia y dos puntos en fuerza. Ahora te voy a mostrar la vestimenta festiva, también la vamos a encontrar en el sitio de gracia de la aldea del molino de viento, donde está el icono de mi personaje. De aquí lo único que tenemos que hacer es eliminar a las bailarinas hasta que nos suelten toda la armadura. Esta armadura también son dos piezas, la capucha y la túnica, aunque son cuatro en realidad. Estas dos que te estoy mostrando y la elite, que la capucha es morada y la túnica tiene una capa. Sirve para los cosplayers y quieran ponerse a bailar con las brujas en el molino de viento, supongo. La siguiente armadura es la del duelista guardián de la tumba, te la vas a encontrar en la capital. Para eso tienes que venir a este sitio de gracia, la muralla de la capital occidental y seguir el camino que estoy tomando. Nuevamente vamos a tener que farmear a un par de mobs hasta que nos suelten todo el set. Este set consta de casco, pechera y piernas, lamentablemente no hay guantes. Se parece mucho al set del duelista putrefacto, abajo en la descripción te dejo el link para esas otras seis armaduras secretas. Elimina a este mob y arribita tenemos a otro, también elimínalo hasta que nos suelte toda la armadura que estamos buscando. También como bonus podemos conseguir el hacha y martillo de este enemigo. Este set, al igual que la del duelista putrefacto, si utilizamos nada más la pechera sin el casco, no va a estar la capucha. O si utilizamos el casco sin la pechera, tampoco va a estar la capucha. La diferencia, aparte del color, es que este casco nos va a aumentar el agro. Si estamos jugando en multijugador con nuestros amigos, los enemigos van a preferir atacarnos a nosotros. También, si utilizas a tus invocaciones, los enemigos van a preferir atacarte a ti. La siguiente armadura es la ropa elegante del mercader nómade. Para esto tienes que venir a la Catedral de los Olvidados en el subterráneo de la capital. Muy importante, el subterráneo. Si no sabes cómo llegar, no te preocupes, abajo en la descripción te voy a dejar el link de otro video que te va a mostrar el camino a este sitio. Una vez que llegues al pilar, simplemente crúzalo. Nuestro objetivo está en esa lucecita que vemos ahí. Como puedes ver, es imposible romper esa estructura. Así que necesitaremos de los mobs para que nos ayuden a romperla. Simplemente jálalo hasta que su ataque llegue a la estructura que queremos destruir. Y aquí la tenemos. Esta armadura tiene la defensa bastante decente para ser categoría media. Además, la capa tiene unos colores muy llamativos. Todo lo que estás buscando para pertenecer al guild de los mercaderes. La siguiente armadura es la de Abad de Fuego. Para eso tienes que venir al final de las aguas peligrosas en el volcán. Nuestro objetivo se encuentra justamente en este fuerte. Del sitio de gracia, simplemente ve al noroeste hasta que llegues al fuerte. Adentro va a haber un mini jefe, se podría llamar. Y hay que farmearlo hasta que nos suelte el casco, las piernas y su pechera. Este enemigo solamente te va a soltar estas tres piezas. Ahora, la pechera que nos va a soltar es justamente la que está usando. También te voy a mostrar cómo conseguir la pechera roja y los guantes. Una vez que consigas su pechera y los guantes, el casco no es tan necesario ya que aquí también lo podemos conseguir. Ven a esta parte en el mapa. Aquí nos vamos a encontrar a otro guerrero de Abad, pero con la pechera roja. Prepárate para la batalla, ya que este guerrero es más poderoso que el anterior. Aquí le vamos a farmear los guantes, su pechera y el casco, si es que no lo agarraste con el guerrero anterior. Simplemente elimínalo hasta que nos suelte todas las piezas de armadura que estamos buscando. Esta armadura es imponente. Además, está en el top 5 de las defensas físicas, ya que entra en la categoría pesada. Y realmente tiene muy buena defensa. Tiene un casco con una copa en la parte de hasta arriba, llena de fuego. O sea, definitivamente es para asustar a tus enemigos. Si lo prefieres, puedes usar la versión de la pechera sin la túnica roja. Te va a dar un poquito menos de defensa, pero también el look está increíble. Por mi parte es todo. Estas fueron las 6 armaduras secretas que te traigo el día de hoy. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.